Mis amiguitos, saliendo de Zambil, por la avenida San Martín, miren esto, miren esto. Zambil es una plaza muy bonita y moderna, pero se está comiendo los mocos. Zambil está así al frente. Este hoyo ya tiene unos cuantos meses, dificultándole el paso a la gente. Eso no se hace, eso no se hace, porque es una plaza que tiene un tráfico de clientes grande. Además te cobran 30 pesos por el parqueo, por el llamado vale parking. Así no se puede Zambil, por favor, escucha, escucha, tú estás cobrando y en tu entrada está pasando esto. No es aceptable, para ti no, porque muchos son los ingresos que tiene una plaza así, para que tú vengas y tu vehículo caiga en este hoyo terrible que hay en su frente. Así no se puede, mejoremos las cosas. Setor privado, también tú eres responsable de muchas cositas. En el apellido, también tú eres responsable de muchas cositas. Gracias. Gracias por ver el video.